Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el vigésimo segundo episodio de nuestra serie de Minecraft El Viajero. Y como podéis ver, estamos exactamente donde lo habíamos dejado un día más. Había sido el capítulo 21, el del retrasado. Y vamos a empezar este capítulo. Vamos a empezar viajando, como siempre, hacia nuestro Farlands particular. Vamos a seguir viajando hasta el infinito y más allá. Y nada, chicos. Última semana de febrero. Un febrero lleno de let's plays. Un febrero que en esta última semana hemos incluso tenido que apretar los juegos para que quepan y poder jugarlo absolutamente a todo. Voy a destajo, ya os lo puedo asegurar. Hemos estado jugando esta semana a The Order. Hemos estado jugando a todo lo que sería, lo diría algún día, Dying Light. Hemos continuado también con series como Witcher. Hemos continuado con series como Divinity Original Sin. Una serie que de verdad que me está encantando y que parece mentira, pero es compleja. Es una serie compleja, la cual a veces me cuesta un poquito. Oye, perrito, no miras tú a seguir tú tan bonito. Hola. Hola, guapo. Hola. ¡Olé! Y ahí está. Hoy hemos hecho una amistad nueva. Venga, vamos. ¿Qué? Empiezan mal, ¿no? Si ya te encallas ahí. Muy bien, chico. Venga, bonito. Muy bien. Pues... Oye, ¿en serio te estás ya... vamos así? Pues vamos mal, chico. Vamos mal. En fin, lo que estaba diciendo. Divinity Original Sin, una serie que no es nada fácil. Una serie que no va a ser corta tampoco. Tampoco va a ser excesivamente larga. Va a ser una serie normal en cuanto a duración. Pero bueno, que no es fácil a veces saber exactamente qué tienes que hacer, dónde tienes que ir, cómo tienes que actuar, cosas de este tipo. Vamos a ver qué pasa ahora cuando nos encontremos con las ovejitas que están aquí arriba. Pero bueno, ya veis, apretando Let's Blaze por un tubo, ¿por qué no nos caben? ¿Por qué no nos caben? ¿Vas a comer o no vas a comer? O ahora que eres un perro salvaje, no comes. A ver. No, pues no le va a dar. O sí. Venga, hombre, cómetela ya. Gracias. En fin, a lo que íbamos. A lo importante de verdad. ¿Cómo está el patio? Marzo. ¿Qué nos espera en marzo? En marzo quiero continuar series de las que teníamos ya empezadas. No quiero finalizar otras series, porque tener en cuenta que ahora en marzo parece que no, pero vamos a acabar como mínimo tres series. La primera que se va a acabar va a ser The Order, un juego corto, un juego que está muy bien, pero que tiene muchas carencias. Carencias del sentido, jugabilidad, o sea, jugabilidad, no, perdón. El juego en sí está muy bien, es una obra maestra, pero le falta algo. En todo momento piensas, le falta algo. No construyes, vamos a perder a nuestro perro, no construyes, no creas absolutamente nada, la historia está totalmente cerrada, no puedes hacer ningún tipo de modificación en la historia, no tienes diversos finales, no tienes búsquedas importantes, no tienes absolutamente nada de nada. ¿Qué pasa con eso? Vale, lo juegas una vez y ya está, se ha acabado el juego. Y una vez se acaba el juego, no puedes hacer... Ah, pero si tenía aquí un barquito ya. Sí, pero con un barquito no me voy a quedar, porque ya sabéis que no sé cómo me lo monto, que siempre me faltan barcos. Con lo cual, vamos a tirar carne de zombi, que no la queremos para nada, y a ver si tenemos suerte y nuestro perro no se nos muere por el camino. ¡Adelante! Venga compañero, a ver si te puedes ir teletransportando, y si no, sabes lo que va a pasar, te vas a quedar en el camino. Bueno, muy a pesar mío, porque realmente me hacía ilusión que me acompañaras todo este viaje, pero si no cruzas el río, tendríamos que poner una barquita, ¿no?, para el perro o algo para arrastrar. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Seguramente, con toda esta distancia, no va a pasar absolutamente nada. Está creándose terreno, creo yo. El perro, de momento, nada. El perro del hortelano no aparece. Muchos chums de distancia. Entonces, como decía, vamos a acabar series. The Order, el juego este que le falta mucho para poder ser un juego completo. Es una peli larga. Es como tener el señor de los anillos. Ver el señor de los anillos y mientras salen un par de orcos decir, ¡Hala, mata a este par de orcos! Mira, estos orcos también, ¡mátalo! Ahora aprieta aquí, ahora aprieta allá y ahora aprieta aquí. No tienes ningún tipo de poder de decisión, no tienes ningún tipo de poder de nada. Con lo cual, una peli larga, una peli que cuesta, pues, 60 pavos. Estamos hablando de 10 euros la hora. Poniendo que son 6 horas, no sé yo lo que voy a tardar. Yo seguramente tardaré un poquito más. Ponle que son 8. Me parece excesivamente caro. Ponle que son 8 y sigue siendo excesivamente caro. Pero bueno, lo acabaremos en breve. Supongo yo que esta primera semana de marzo ya estará finiquitado. Dying Light también. Vamos a acabar Dying Light. Ya estamos aproximadamente a un 70%. Tengo grabado hasta el 24, creo yo. Y eso es un 70% de la historia. Hemos hecho un montón de secundarias fuera de cámara. Pero, en principio... ¿Contra qué coño me he dado? Siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que se me rompa el puto bote? En fin. Y mira, y me sale aquí como si me hubiera pegado la hostia aquí. Qué extraño... No, lo siguiente. En fin, nuestro perrito que no va a aparecer. Ha sido una lástima. Encantado de conocerte. Menos mal que no te hemos puesto ni siquiera nombre. Si no, el cariño y el amor que hubiera sentido por ti. Me hubiera puesto muy triste. Y hubiera sentido un pesar muy grande. Oigo... Esqueletoides. Y oigo como si estuviera en una cueva que no estoy. Pero bueno. Esto tampoco no parece ser muy grande. ¿En serio se va a acabar esto tan rápido? ¿Va a ser una isla desierta y nada más? Pues sí. Va a ser una isla desierta y nada más. Vamos a coger un poquito de madera. No vaya a ser. Porque aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Y es... Tiki, 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 tiki. Esto por aquí. Esto ahí. Perfecto. Porque ya que estamos, vamos a hacer otro barco. Y otro barco. Dos más. Porque no me fío. Ahí está. Nos vamos. Nos vamos y seguramente esta noche la vayamos a pasar en alta mar. Porque tal como está esto. Tal como está el patio, seguramente la vayamos a pasar en alta mar. Pero bueno, poco a poco, chicos, tenemos mucho camino por delante. No me importa pasar una noche fuera si estamos en plan seguros. Claro está. Si estamos así en plan peligro, pues tampoco se trata de que me llamen peligro todo el rato. Pero bueno, entonces, ¿qué más series se acaban? El CTM. CTM Ruins of Minecrackers. Son 33 episodios. Y el 33, si no recuerdo mal, está proyectado para finales de marzo. Hago uno por semana. Ya está absolutamente todo grabado. En eso no hay problema. Pero bueno, tampoco no es que haya tenido demasiada aceptación. Pensaba, yo me lo pasé muy, muy, muy bien viendo ese, haciendo, perdón, ese CTM. Siempre me he divertido mucho con este tipo de partidas de Minecraft. Pero bueno, como decía, no es que haya tenido demasiada aceptación tampoco. No sé si, seguramente, otra vez me cuenta como si estuviera ahí. Seguramente no voy a grabar ningún CTM de momento más. Voy a... En serio, esto que es todo islas. Pues nada, ahora sí que vamos a hacer noche camper aquí. Eso ahí. Vamos a poner otra ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Y le vamos a poner aquí. Tenemos nuestra camita. Perfecto. Y vamos a poner aquí nuestro cartelito. Que dice... Noche... Cuarenta y tres. Tic, 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 tic. Capítulo veintidós. Veintidós. Y como no tenemos título, de momento lo dejamos así. Y nos vamos a dormir rápidamente antes de que ocurra ninguna desgracia y aparezca algún ser indeseable. Ser indeseable de los que no se desean para nada. Sí, sí, de esos. Y entonces aprovechamos, metemos otro barquito. Que siempre lo que más llevo son barquitos. Para estos momentos. Porque como podéis ver, siempre me la meto. Siempre me la meto. Y mira que se trata de que sea al revés de meterla yo. Pero bueno. Como decía CTM, que no es que no haya tenido tampoco demasiado éxito. Pero bueno. Empecé siendo un canal pequeñín. Sigo siendo un canal pequeñín. Pero mucha de la gente, pues, no la había visto antes. Y como también lo que no me parece... Lo que no voy a volver a hacer es acabar una serie en plan... Pues esta serie la acabé de grabar en septiembre del año pasado, ¿puede ser? Sí, yo creo que sería por ahí. En septiembre del año pasado o así. Y claro, aún estamos emitiendo la serie. Claro, aún capítulo semanal, tal y cual. Pues esto creo yo que no lo voy a volver a hacer. Porque no me acaba de convencer tener tanto tiempo los capítulos ahí tirados. Esperando a ser... Esperando a ser publicados como si no hubiera nada. ¿Sabéis? Y yo creo que esto... En serio... Joder, de verdad. Me están tocando las narices, ¿eh? Con esto, como podéis ver... Siempre me estoy metiendo la hostia. Y me la estoy metiendo como si estuviera... Como si estuviera siempre más adelante de lo que realmente estoy. Esto debe ser algún tipo de fallo o algún tipo de historia. Que no entiendo por qué se está generando. Habrá que investigar. Habrá que investigar. Vamos a seguir por aquí. Cómo me gusta la arena. Cómo me gusta... Todo esto. Tengo que investigar a ver si el... El parche este... Perdón. El parche. El parche... El parche de texturas. Si hay alguna texturita más. O alguna cosita. Porque... Sabéis que hay cosas que faltan y cosas. Pero que en principio... Oye, tío. En serio. No me jodas. Si no te acabas otra vez aquí. ¿Cuántos? Solo me... Dos barcos. Bueno, con dos barcos sí que me arriesgo. Pero estamos hablando de mucha isla, ¿no? Estamos en la zona más isla, de isla, de isla y de más isla. Sigamos avanzando. Con lo cual, ¿cómo vamos a sustituir estas series? Estas series seguramente las vamos a sustituir una vez... Una vez acabadas. Las vamos a sustituir por... Bueno, novedades pocas, la verdad. Novedades de momento poquitas. Voy a traer un JRPG. Voy a traer... No es un juego nuevo, la verdad. Pero ya veréis. Es un juego que es muy, muy, muy bonito. Y que va... La lástima es que va a ser un let's play muy, 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 muy largo. Pero bueno. Iremos haciendo tiempo y una caña. Principalmente será la aventura principal mientras se pueda. Y cuando no se pueda, pues dejará de ser la aventura principal. Y pasará a ser una aventura secundaria. Me había parecido como si esa zona de ahí fuera... Como si esa zona de ahí fuera cobblestone. Y entonces podría significar que ahí hubiera algún tipo de dungeon. Pero bueno, no lo vamos a mirar. No creo que merezca la pena. Pero lo que estoy viendo es que este es el capítulo más pasado por agua que hemos tenido en muuuuucho tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Llevamos pues casi todo el capítulo navegando. Oh, 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 oh. Vale. Ahí vemos ya que nos estamos acercando. Pero me suena a mí a que esto... Esperemos que sea un continente. Por favor. Un continente. Vamos a acercarnos poco a poco. Que se vaya generando y que vaya creando muuuuucho terreno. Que es lo que por lo menos por allí hay. Con lo cual un poquito largo sí que va a ser. Estamos llegando a las Indias por lo menos. A las Indias por lo menos. Muy bien. Venga, fuera. Hemos conservado el barquito. Me encanta este verde. Me encanta este verde. Y fijaros el megacontinente. Me cago la leche. Oigo... Oigo peligro. Vamos a ir... ¡Oh! Ahí está. La guapa tos. Siguen siendo terrenos súper bonitos. Eh, que me parece que me he despistado de orientación. Tiquiriquín. ¿En serio ahora hay que ir así? Es que me sale más a cuenta casi. A ver, es para allá. Pues... Vamos así en inclinado. Muy bien. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Que se rompen los barcos. Perfecto. Se ha roto. Pero si ya estábamos... Bueno chicos, perdonad que he tenido un pequeño percance con la partida. Se me ha... Uy, ¿qué hay abajo? Cuánta cosita. Bueno. Lo dicho, que se me ha fastidiado la partida un momentito. Pero bueno, hemos recuperado enseguida. Creo que hemos perdido un minuto de let's play. Espero que nos importe. Espero que nos importe. Y estaba diciendo que volverían series tipo el Wasteland. La quiero volver a recuperar. Es una serie que a mí personalmente me gusta mucho. Pero que por temas de tiempo, disponibilidad, un poquito de... Bueno, un poquito de todo, ¿no? Que salían juegos nuevos. Quería que estuvieran las novedades en el canal. Wasteland ya no es tan nuevo. Lleva... Es la segunda partida que hago. Digámoslo así. En el canal, me refiero. Entonces, pues... Porque la primera la tuve que dejar por culpa de que... Bueno, era un early game. Y no estaba ni completo. Y... La verdad es que había cambiado muchísimo el juego. Como para no volverlo a subir. Entonces, quiero recuperar. El Wasteland. Volveremos a recuperar... Eh... Coar. Kings of... Kingdoms of Amalur. Reconing. Volveremos a recuperar ese juego. Que la verdad es que es preciso. Y que quiero acabarlo, la verdad. Vamos... Vamos a echarle... Muchas horas. Este mes de marzo. Vamos a echarle muchas horas a lo que son los... Los RPGs. Acabaré... Quiero acabar Witcher también. Ya empieza... No a ser urgente porque llega Witcher 3. Sino porque... Bueno, también ya estamos en la recta final. Estamos... Ya hemos visto... Esta semana... Vemos el capítulo... Si no recuerdo mal... 33. Mañana sábado. Porque esto lo vamos a ver el viernes. Como siempre veremos el capítulo 33. Me voy a acercar a aquella parte de allí de la lava que parece muy interesante. Y antes de que se haga de noche yo creo que va a ser el... Va a ser el mejor lugar para pasar la noche y acampar entre los árboles y entre la lava. Va a quedar un sitio chachi, chachi, chachi. Vamos a recoger un poquito de esto. Ya que estamos... Ya que estamos... Y... No. Esto. Perfecto. Fijaros en la parte de la lava. Está así como un poquito... Un poquito compleja, eh. Está un poquito... ¡Ey! Que me enveneno. Mira que lo he visto tarde. Pues no es un muy buen sitio para envenenarse, eh. Porque aquí ahora... Te pegas un mal traspiés y te caes en la lava. Te caes en la lava. Vamos a seguir subiendo. Ahora aunque queda un poquito de tiempo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En este poquito de tiempo que nos queda. Aquí... Sí, sí. Me ha dado mal. Pero yo creo que lo que vamos a hacer es ponernos aquí. Coger... La arena que tenemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a seguir subiendo hasta el infinito y más allá. Como digo yo. Y fijaros... ¿Dónde estamos? Estamos en la cima del mundo. Estamos en un lugar... Donde realmente... No hay nada más aquí arriba. Eh, este no. Ahí me ha parecido ver algo. Vamos a hacer una acampada en este lugar tan extraño. Lo llamo extraño porque... No porque realmente sea extraño, sino porque es alto de cojones. Y ahora me viene aquí un... Ahora pueden pasar dos cosas. Que me venga un... Un tipo malo. Me pegue... Me pegue... Pam, 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 me ve el culo con una flecha. Y yo caiga como un auténtico condenado. Luego puede pasar otra cosa. Y es que cuando me levante... Mirad aquella zona de allí. La cosa que puede pasar es que cuando me levante... Nos encontremos con... Con que me levanto por el lado que no es. Noche... 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 Por aquí... Que no se diga... Que no se diga que no ha llegado aquí también... Nuestra zona de descanso. Y que mañana cuando me levante... No me vaya a caer... En el infinito. Ahí tenemos un creeper. Cosa que ya no me gusta. Ni un pelo. Y principalmente porque me parece que me ha visto. No me ha visto. No... Me ha visto. Adiós. Y... ¡Guau! ¡Puntería extrema, chicos! ¡Puntería extrema! Ha estado muy, muy completa esta puntería. Bueno, chicos. Lo he dicho. Muchas gracias por ver este capítulo. Muchas gracias por aguantar este tostón. Si os ha gustado, por favor, darle likes. Darle a favoritos. Compartid en Facebook. Comentad. Y si queréis seguir viendo vídeos como este... Suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un verdadero placer. Nos veremos en el siguiente. Adiós. ¡Much! 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 Gracias por ver el video.